Estaba estudiando en la Facultad de Derecho en la Universidad Nacional Autónoma de México y llega al municipio de Chimalhuacán a hacer su servicio social y allí es donde conoce a Julio César Hernández Ballinas. Empieza una relación de amistad, después empieza una relación de noviazgo y el 13 de diciembre del 2008 se casan. Empieza para mi hija una vida de extrema violencia porque a la tercera semana de que se casaron le puso su primer golpiza y hasta allí se acabó la luna de miel. En el mes de octubre del 2009 Julio César me habla por teléfono como a las 8 de la noche para decirme que mi hija ya no iba a regresar nunca a mi casa, que nunca la iba yo a volver a ver porque la iba a matar. Le dije que pues que qué le pasaba, que qué estaba pensando, que qué tenía en la cabeza. Llega mi hija Mariana y le quita el teléfono y le dice ¿Qué le estás diciendo a mi mamá? Y me dice a mí ¿Qué te está diciendo mamacita? Le digo nada ¿Estás bien? Y me dijo ella sí, sí estoy bien mamá. En febrero del 2010 nuevamente me hace otra llamada. Pasó lo mismo, me dijo que la iba a matar. Hasta el 26 de junio del 2010 cuando mi hija Mariana Lima Buendía me hace una llamada. Digo ¿Qué tienes? ¿Por qué te oyes tan agitada? Dices que vengo corriendo. Julio César me pegó, me dio de cachetadas y me aventó de las escaleras. Lo que pasa es que yo logré detenerme y me aventó su zapato en la espalda. Pero lo único que alcancé a agarrar fue el teléfono. Entonces ahorita vengo aquí, dice, porque si me hubiera yo quedado me iba a pegar más feo. Cuando entra venía llorando y me dijo en el baño, estando en el baño, pues que ahora sí ya tenía fuerzas. Que ahora sí ya tenía fuerzas y que se iba a separar de él. Sale de mi casa a las 12.30 del día, el 28 de junio del 2010. Y me dice, a las 3 de la tarde estaré comiendo aquí con ustedes. Y entonces resulta de que ya no llegó. Al otro día, 29 de junio, me habla Julio César cuando faltaban 10 minutos para las 7. Entonces me dice, es que Mariana se ahorcó. Entonces yo lo que le dije, ya la mataste hijo de la chingada. Se quedó callado, no dijo nada y el que calla otorga. Yo sabía que él la había asesinado. Yo desde el primer momento en que denuncio, denuncio la violencia que mi hija vivió. En mi declaración yo señalo con nombre y apellido que Julio César era el asesino de mi hija. El Ministerio Público ni siquiera lo quiso anotar de esa manera porque dijo que yo no sabía. Desde ese momento yo me di cuenta que empezaban a encubrirlo. Porque desgraciadamente el código no escrito que tienen los servidores públicos corruptos es de que ahorita lo haces tú. Yo ayudo a cubrirte. Visitaduría habló con Contraloría para que no se deangulara el asunto. Porque había muchas omisiones, muchas irregularidades, muchas negligencias. Y se pasó finalmente el caso a la Fiscalía de Homicidios. Igual porque en ese momento no había Fiscalía de Feminicidios. El 25 de marzo del 2015 logramos junto con el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio que la primera sala de la Suprema Corte otorgara un amparo para que el gobierno del Estado de México cumpliera los tres efectos de la sentencia. Mariana Lima Buendía que nos da la Suprema Corte de Justicia de la Nación y que es investigar con perspectiva de género y de vida de diligencia la muerte violenta de Mariana Lima Buendía. Ese es el primer efecto. El segundo efecto es sancionar a los servidores públicos que incurrieron en irregularidades. Y el tercer efecto es reparar el daño realizado por las autoridades a partir de la adopción de medidas progresivas para modificar patrones culturales y fomentar la educación. Y el 15 de junio del 2016 consignan el caso y el juez primero de lo penal les da la orden de aprehensión de Julio César Hernández Ballinas. Se le da el auto de formal prisión el 29 de junio del 2016 y se le empieza a hacer un proceso. Aún queda pendiente que se investiguen y sancionen las omisiones y negligencias y se garantice la reparación integral del daño ocasionado a mi hija Mariana Lima Buendía y a su familia. Gracias por ver el video.